Muy buenas a todos. Tras 10 días de reposo en el canal, volvemos con un nuevo noticiero del mercado ciclista. En esta edición nos centraremos en todas las novedades disponibles del Movistar Team, en la vuelta de Kelly P1 al Jayco, en el año extra de Mark Cavendish, en numerosos veteranos como Rui Costa, Steve Bar, Boazón Hagen y Pozzo Vivo, o en los proteinos españoles. Tratará de subir en los próximos días una nueva entrega, con Primoz Roglic, Ed Debrux y su futuro en el Bora, el final de la especulación en torno a la fusión Visma Sudal, que no se producirá, y esperemos los anuncios de los fichajes de Ineos, Movistar o AG2R. Muchísimas gracias por obtener mi queridos suscriptores, y sin nada más que añadir, ¡vamos con el vídeo! Comenzamos directamente con el único World Tour español, el Movistar Team, que tras pedir paciencia a sus aficionados ante la ausencia de noticias sobre la plantilla de la próxima temporada, anunció de golpe sus primeros frente a corredores. Ocho de ellos tenían contrato en vigor, incluyendo nombres importantes como Enric Mas, Ollar Lazcano, Alex Aramburu, Rubén Guerreiro, el joven Iván Romeo y también Iván Ramiro Sosa. En un principio se pensaba que el contrato del colombiano acababa este año, pero debió prolongarlo en algún momento anterior. El Movistar prosiguió cerrando la continuidad de 12 corredores de la plantilla actual, asentando así la columna vertebral de su bloque. Cuatro de ellos han renovado por tres temporadas, el escalador Einer Rubio, que ha cuajado una muy buena temporada, destacando por ejemplo su victoria de etapa y un décimo puesto en el general del Giro de Italia, Gonzalo Serrano, amante de las clásicas de Colinas y que consiguió un prestigioso triunfo en el Gran Premio de Balonia, Iván García Cortina, como en las actuaciones en la E3 Saxo Classic, el campeonato europeo y un par de sprints de la Vuelta a España, y Matías Norsgaard, que seguirá siendo un elemento muy importante en las clásicas de Pavés. De los que continuarán dos añitos más, podemos destacar a dos escaladores como Gregor Mulberger y Antonio Pedrero. El primero, campeón austríaco y vencedor de etapa en el Tour de los Alpes y el de Alemania. A un gran gregario y contrarrelojista como Nelson Oliveira y otro que cumple un rol similar al del portugués, Will Bartha. Los otros tres que han renovado lo han hecho únicamente por una temporada, el sprint del lanzador, Albert Torres, otro lanzador y clasicómano como Johan Jacobs y Fernando Gaviria, que ha cosechado algunos buenos resultados como sus victorias en la Vuelta a San Juan y el Tour de Romandía, además del segundo puesto en la Mirano Torino. Hemos de hablar de otros cuatro ciclistas del equipo navarro. El primero es Emmanuel Erbitti, uno de los ciclistas más ejemplares del pelotón y top 10 en Roubaix y Flandes en 2016, que anunció su retirada tras 19 años en la misma estructura. El siguiente es Jager Rojas, que no se sabe que ahora el año que viene está meditando muy seriamente su decisión y podría inclinarse por la retirada. El tercero es Lluís Mas, que es seguro que abandonará al Movistar y tampoco descarta el adiós, aunque cuenta con dos ofertas para seguir el año que viene y también la posibilidad de acabar como ciclista o director deportivo del Arabay Bus Team, un equipo sub-23 de su tierra balear que podría subir a la categoría continental en 2024. Y el cuarto es Abner González, que si bien cabe la posibilidad de que renueve con el Movistar, como comentó su agente a El Nuevo Día, tiene un futuro incierto y está consultando otras opciones. También hemos de hablar de uno de los fichajes que serán anunciados próximamente, el del Pistar Manlio Moro, que se despidió de su equipo, el Zafl Euromobil, tras tres años juntos. Y de una posible incorporación del Movistar, John Barrandechea. Según el diario Marca, John muy seguramente corre a las dos próximas temporadas en el equipo, a pesar de lo cerriquita que estuvo de renovar con el caja rural. El segundo capítulo se lo dedicamos al alpecín de Keuning, que en un comunicado de prensa oficializó su plantilla para 2024, compuesta por 30 corredores. Anunciaron de golpe 7 fichajes, algunos ya conocidos, y 8 renovaciones. Entre los primeros tenemos 4 subidos del filial, con el campeón subidos en ruta, Axel Laurence, dos buenos sprinters con varias victorias de temporada, como Timo Kilic y Henry Ulich, y el escalador Luka Bergagito, ganador del Tour de Austria y octavo en el internacional, y que se ganó un contrato 2023 con el equipo de desarrollo tras ganar la Swiss Series. Uno que se había rumoreado que también subiría del filial, el sprinter Simon de Hertz, finalmente no promocionará en 2024, pero se quedará con el filial, y se supone que en 2025 dará el salto a la máxima categoría. Los otros tres fichajes son Juri Holman, el rodador alemán del Movistar, Lars van Tricht, un ciclista del quickstep ideal para las típicas clásicas belgas de nivel punto pro y punto uno, como demostró, con dos segundos puestos en el Tour de Lobaina y Lars Duars d'Orger Hageland, y Lars Woppen. Este último viene del filial del Jumbo, y mostró un gran nivel en este final de año, en la Super 8 Classic y el GP Cerami. En cuanto a las renovaciones, todas ellas son únicamente para la próxima temporada, salvo la de Oskar Riesebeck, ganador de la Tuars d'Orger Hageland en 2022, que ha ascendido por dos. Otros nombres destacados son los de Nicola Conchi, como los resultados en clásicas y pequeñas vueltas por etapas como Noruega o Dinamarca, dos rodadores como Sylvain Dillier y Sennel Eisen, el antiguo remero Jason Osborne, segundo en el Tour Internacional de Austria, o Jimmy Janssens, el segundo mejor alpecín en la pasada edición de la Vuelta a España. Así que quedan cuatro ciclistas del plantillo 2023 del Alpecín, cuyo destino para la próxima temporada todavía no se ha anunciado. Dries de Bond, que se marchará a la G2R y está muy activo en el Tour de Wanshee. Robert Stannard, afectado por un caso de dopaje de 2018 y 2019 y que salió a la luz en agosto, el sprinter Jakub Maretsko y Christian Sbaragli. Pasamos al Jake Kualula, que pondrá un mayor énfasis en los sprints los dos próximos años. Esto se debe a dos razones, siendo la principal la vuelta al equipo de Caleb Iwan, que ya estuvo entre 2014 y 2018. El australiano tenía contrato con el loto para la próxima temporada, pero estando la relación tan rota por su cuestionable nivel deportivo desde 2022, especialmente tras su abandono en el Tour de Francia y las críticas de Stéphane Heulot, desde el equipo le habían abierto las puertas de salida. Finalmente, ambas partes llegaron a un acuerdo mutuo para poner fin a su relación y ahora Iwan espera volver a triunfar en el Jeico siendo uno de los grandes velocistas del pelotón, donde tendrá a Max Walshite como lanzador, debutará en el Tour Down Under y tendrá que compartir calendario World Tour con Dylan Gronewegen. Y la segunda razón es la extensión de contrato del sprinter holandés. Gronewegen finalizaba su acuerdo con el Jeico en 2024, pero lo han prorrogado un añito más tras una temporada que no ha salido como querían, sin triunfos en el Tour, con una única victoria a nivel World Tour y siendo batido regularmente por Jasper Philipsen. La última noticia del Jeico es sobre Lawson Craddock. Si bien parecía que el escalador y contrarrelojista no tenía contrato para la próxima temporada, Daniel Benson ha asegurado que seguirá en su actual equipo, pues en 2022 firmó un acuerdo por dos años, no de uno solo. El siguiente equipo del que debemos hablar es el Astana, que hace unos días nos regaló una buenísima noticia. El aplazamiento de la retirada de Mark Cavendish un año más y la continuidad del sprinter de la isla de Mann en el equipo kazajo la próxima temporada. El tener que abandonar el último Tour de Francia justo el día después de quedar segundo en Limoges no era el final adecuado para una gran carrera. Por lo que en 2024 volveremos a ver a Mark en el Tour de Francia con el objetivo de superar el récord de victoria de etapa que comparte con Eddy Merckx. The Mann's Missile tendrá a su lado en el Astana a su entrenador en los años en el Quickstep, Vasilis Anastopoulos, que pasará a ser el responsable de rendimiento del equipo kazajo, y al que fue su lanzador en el Tour de Francia 2021, Michael Morku. El danés de 38 años ha firmado por una temporada, en la que volverá a ser uno de los hombres importantes de Cavendish, pero también quiere prepararse para los Juegos Olímpicos de París 2024 y la prueba de Madison. También podemos hablar de otros fichajes y renovaciones confirmados por varios equipos. El primero es el de Tim De Klerk por el Lidl Trek. El tractor deja el Quickstep tras 7 años y las dos próximas temporadas defenderá sus nuevos colores, con muchas ganas de trabajar en favor de su nuevo líder en las clásicas y los experience de las grandes vueltas, Mats Pedersen. Del Cofidis tenemos 3 nuevas incorporaciones. Las dos primeras también por dos añitos. El Flandrian, Aime de Ghent, no relacionado con Thomas de Ghent, que deja al Intermarcet tras 5 años, y el Sprinter Milan Fretan, de 22, y que este año con el Team Flanders-Baloas ganó la SD Works Classic y fue sexto en la Van Merkstein Fences Classic. La tercera es otro velocista, Stanislaw Anilkowski, que ha firmado por un año tras haber logrado este 2023 con el Human Power Health dos víctores de etapa en el Tour de Elas y un tercer puesto en la Ronde van Lindburg. Eso sí, no tendrán como compañero a Alexandre de Letre, que tras dos años en el Cofidis bajará a la categoría continental con el Saint-Michel a Uber 93. Este año fue top 10 en la Polinormande y el Tour de Vendée. Y el DSM Firmenich ha anunciado 3 nuevos ciclistas, todos ellos procedentes de su filial. Patrick Eddy, que destaca por su papel como sprinter o lanzador y su potencia en los prólogos. Enzo Leingse, que ha estado cuatro temporadas en el equipo de desarrollo y este año ganó una etapa del Olympia Tour y se coronó campeón holandés sub-23 de contrarreloj. Y Frank van den Broek, ganador de la Ronde de Loas y que cuajó una maravillosa actuación en la Super 8 Classic antes de caerse en una rotonda cuando marchaba junto a Mathieu van der Poel o Florian Vermeers. Del Intermarse tenemos otro fichaje, el de Kevin Coleoni. El italiano abandona al Jeico tras una temporada sin rotados destacables y con problemas físicos. Aunque en 2022 tuvo un buen rendimiento en pequeñas vueltas por etapas como el Sazka Tour o el de Oman. Con Coleoni reforzarán el grupo escalador en torno a Luis Benjis, que continuará ligado al Intermarse las dos próximas temporadas. Si bien esta no ha sido su mejor tras la fractura de clavícula que sufrió en el Tour, no debemos olvidarnos que en 2022 fue séptimo en la Ronda Gala y ganó una etapa de la Vuelta y el Giro de la Penino. Y otra novedad es de Amaury Capio, que tras estar fuera de acción los 8 primeros meses de 2023, fue confirmado como parte de la plantilla de la Arkea V&B Hotels para 2024. Esperemos que vuelva a rendir al nivel de 2022, en el que obtuvo muy buenos resultados en numerosas clásicas, como su victoria en el GP de la Marseillesse. Seguimos con 4 ciclistas del World Tour que se rumorea que permanecerán en la máxima categoría el próximo año, pero lo harán en nuevos equipos. El primero es Rui Costa, ganador hoy mismo de la Japan Cup, que de revivir su carrera en el Intermarse no continuará en dicho equipo, a pesar de que le habría gustado. Esto es debido al menor presupuesto que tendrá el conjunto en la próxima temporada, con uno de los principales patrocinadores, Circus, reduciendo su aporte a la mitad. De acuerdo a Rasmus Franklin, de Extra Bladet, ya habría firmado el contrato con su nuevo equipo, el IEF Education Easy Post, y se unirá a sus nuevos compañeros en las reuniones de final de temporada que los equipos siempre celebran. El segundo es uno que sale precisamente del IEF, Julius Vandenberghe. El holandés desveló una entrevista en Willerflitz que le llegó una gran oferta de otro equipo de la máxima categoría y ya firmó el contrato, pero no desveló de cuál se trataba. Y los otros dos del World Tour son el pequeño escalador del Lidl Trek, Kenny Lissonde, segundo en el Tour de Lines y otro miembro del IEF Education, o Wyndule, un décimo en la Bretaña Classic y décimo octavo en el Mundial de Glasgow. Según Charles Marceau, estos dos y un buen joven contra el logista como Logan Curry, que saldría del Bolton Equities Black Spoke, podrían jugarse los últimos puestos disponibles en la plantilla del Groupama FCG. Continuamos con numerosos corredores de las dos primeras divisiones del ciclismo que no tienen contrato para la próxima temporada, y de momento no han tenido éxito alguno en sus contactos con otros equipos. El primero es un histórico como Sdenek Stibar, que ha tenido una temporada muy difícil con el Jekko Alula, afectado por una operación en la arteria femoral y el COVID. El checo asume que el Tour de Wanshi, que está disputando actualmente, será al 99,9% su última carrera en carretera como profesional, aunque en los próximos meses se centrará en el 5 cross y el Mundial de Tabor, República Checa. Otro gran veterano que lo tiene difícil es Domenico Pozzovivo, que a diferencia del año pasado, en el que entró en marzo en el Israel Premier Tech, no va a esperar tanto para encontrar nuevo destino para 2024. El escalador se ha puesto como fecha límite finales de octubre, y si no tiene equipo en ese momento, también dirá adiós al ciclismo. El tercer histórico que podría colgar la bici es Edvald Boassonhagen, que si bien tiene ganas de continuar uno o dos años más y ha tenido alguna conversación con el DSM, de momento no tiene contrato. Hagen mostró interés en unirse al 1X y pudo continuar en el Total Energis, pero ambas ofertas no se acomodaban a las exigencias arreales del noruego, que ha cambiado de agente en sus 36 años, desconoce cuál será su futuro. También tenemos a dos franceses que se vieron afectados por problemas físicos al inicio de temporada y no han recibido oferta de renovación de la G2R. El primero es un buen sprinter como Marc Sahot, ganador de etapa en las dos últimas ediciones del Tour de Potusha Genté, que optará por la retirada a sus 30 años si no encuentra pronto un nuevo hogar. Y el segundo es un joven de 24, Antoine Gougel, que ha desempeñado un papel de gregario. Otros veteranos sin equipo para 2024 son dos escaladores como Ben Hermans y Antoine Tolhuec, el italiano Manolo Boaro, de 36 y de la Astana, que a pesar de que quería continuar en el pelotón, anunció esta misma mañana su retirada. Y el Gualet, del Cofidis. Este último no ha tenido éxito en sus numerosas conversaciones en busca de un nuevo contrato, e hizo varias reflexiones en una entrevista con Willer Flitz, de la que tendréis un link en la descripción del vídeo. Damos paso a los pro-teams españoles, de los que tenemos varias novedades. El Euskaltel Euskadi ha anunciado dos renovaciones para la próxima temporada. La de Joan Bou, uno de sus mejores corredores, con buenas actuaciones en generales como el cuarto en el Tour de Lancaui y décimo en la Vuelta a Burgos, y la de Asier Echeverria, que debutó en profesionales el año pasado y no ha tenido una temporada fácil afectado por lesiones y la mononucleosis. Por el contrario, uno que no continuará en el equipo y se retira es Peyo Goicochea, de 31 años, que ha optado por centrarse en su familia tras una temporada complicada. Cambiamos el foco al Ken Farmer, que ha anunciado el fichaje por dos años de un sprinter procedente del Lidl Trek, Mark Rustenga. Tras destacar en el campus sub-23, el catalán no pudo adaptarse al máximo nivel, por lo que ha optado por dar un paso atrás y esperar reencontrarse con su mejor versión. Su velocidad, junto a la de Mangel, podría ser clave. Del caja rural, tenemos otros dos fichajes procedentes de su filial y por dos temporadas. El uruguayo Tomás Silva, ganador de la Copa de España, número uno del ranking sub-23 de la Real Federación Española de Ciclismo y doble campeón sub-23 de Uruguay. Y Julen Areola Bengoa, que se define como un escalador explosivo y con buena llegada, y ha sumado varias victorias, destacando la general del torneo Skaldun. Por último, de acuerdo a Bilderflitz, Jets the Ball continuará una temporadita más en el Burgos BH a sus 34 años, y seguirá siendo el combativo corredor de siempre. Quien no seguirá en el equipo burgalés es Manuel Peñalver. El velocista había firmado hace un tiempo una sesión de contrato para 2024, pero hace un par de días, el hielo Cometa anunció su fichaje para la próxima temporada, así que Peñalver dice adiós al Burgos tras cinco años juntos y se prodigará bastante más en el calendario italiano, en el que espera conseguir al menos una victoria. Tenemos otras dos novedades de Leolo. La primera es la renovación de Andrea Garosio para 2024, que soñó el equipo esta temporada y ha actuado como gregario y en escapadas. Y la segunda es el fichaje de uno de sus becarios, Davide de Kassan, procedente del Friade del Bahrain Victorious, el cycling team Friuli. Este año ha brillado en la Curs de la P o el GP Gonesca, por lo que se espera que sea un escalador explosivo y con capacidad para las carreras de un día. Y finalizamos este nuevo noticiero del mercado ciclista con el Tour de Tema Univet, que sigue configurando su plantilla para la temporada 2024, en la que ascenderá a la segunda división. El equipo anunció tres nuevas renovaciones, Thomas Kopecky, un completo ciclista ganador de etapa en la Craze Brace Elites y podio el año pasado en Rutland Melton, Zuidenbelt y la Paris Tour Sub-23. El sprinter Joren Blum, con varios top tens este año como en la Stervan Svule o el ZLM Tour, y Jordi Bautz, que mostró un buen nivel en dos clásicas belgas como el Tour de Lovaina, quinto y la Draven Cover Soberaise, décimo. Los nuevos fichajes han sido cinco, con el ciclo crosser checo Adam Tupalik como el nombre más conocido. Este año ha cuajado una muy buena temporada en la carretera con el Elkhof Kasper, imponiéndose en el Troféu Mag, el GP Goriska o dos pruebas de la Pisegrad Race. El segundo es el francés Axel Hwens, un versátil sprinter venido del filial del Intermarché, que fue top 5 en las ediciones Sub-23 de la Paris Tours, la Gante Belgen y el Nacional Francés en ruta. De Noruega, el TDT ha fichado a Cedric Bakke Kristoffersen, que el año pasado se dedicaba al triatlón, pero este 2023 con el Coupe Repsol en sus 29 años se centró en el ciclismo, y firmó varios top tens en las generales de pruebas como la Arctic Race of Norway, el Tour de King I Lake o la Carrera por la Paz. La cuarta incorporación es Owen Glein, procedente del equipo de desarrollo del Jumbo Bismarck. Si bien cumplió el rol de Gregario en muchas carreras, fue capaz de finalizar tercero el Giro de la Regione Friuli-Venecia-Giulia. Y por último tenemos al británico Charlie Pagey, que tras varios años en clubes amateurs franceses dará el salto al profesionalismo. Esta temporada mostró un buen nivel como escalador en el Giro Valle d'Aosta en el que acabó cuarto. Y con el repaso de los ProTeams, hemos finalizado este noticiero del mercado ciclista, en el que nos hemos centrado en las novedades del Movistar Team, el Alpecin, J.K. Lula, con Niwan y Gruner-Vegen, los ProTeams Españoles y numerosos veteranos del World Tour como Mark Cavendish, Pozzo Vivo, Stibar, Roy Costa, The Clerc o Luis Mengis. Muy seguramente en unos días os traigo una nueva entrega del mercado de octubre. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, ya habéis llegado hasta aquí, like, comentario y suscripción, se agradecen y mucho. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.